La conozcí en la taberna, la vi, le di una toca de Dios Le dije vente a mi mesa y allí, le dije vente contigo Nos fuimos de viejo como hoy todos los dos Y hace la mano que hicimos, me acompaño hasta mi barrio De ti como recuerdo me di, yo volveré ¡Volveré, ay, porque te quiero! Hasta tu cuerpo yo volveré ¡Volveré, volveré, volveré! ¡Volveré, seré a mi estrella y tú me esperas! ¡Volveré, volveré! ¡Volveré, volveré! ¡Cuatorrito! ¡Volveré, seré a mi estrella y tú me esperas! ¡Volveré, seré a mi estrella y tú me esperas! ¡Volveré, volveré, seré a mi estrella y tú me esperas! Y como me gusta, va cambiando el plutonio, music. Y como me gusta, va cambiando el plutonio, music. Y como me gusta, va cambiando el plutonio, music. Y como me gusta, va cambiando el plutonio, music. Y como me gusta, va cambiando el plutonio, music. El contrabando.